Cuando llego a Catamarca, siento que en realidad nací ahí. Creo que es por la calidez y el trato de la gente. Quizás es el sonido del viento y las campanas. Por el horizonte pleno de montañas, las que todos vimos solamente en sueños alguna vez. Por el sabor de las comidas y el vino, que me recuerda a los domingos con familia y amigos. Por eso quiero ir, quiero volver, porque ahí finalmente tengo mi momento de paz. Puedo sonreír tranquilo y ser feliz con los que más quiero. Aún así, la descubro cada vez de nuevo, porque Catamarca sigue siendo tierra virgen.